MbG This young song, bitch Pela a tu pussy, pussy a pose pa' mi escuela Secuelas de creer que corriendo sin a las vuelas Paralelas son las líneas entre el éxito y mis tetas Aunque por mi compás estén bajando mis braguetas Restas, estas, entre la lista de espera Espera, verás, tengo ojos color paltera Altera, entera, soy la que gira la esfera Mera, creen in the system, you mother men Otra vez, hago la tarea sin luz Vida hip hopera, espera, clávame en la cruz Antecesor a su propia rama, buscas beat Pero no hallas dudas, la talla te estalla Ya en uno, dos, el micrófono tú chécalo, yo no Lo deja todo babeado el tonto y ni una encajó El beat te rajó, su única rima la plagió Hasta la rapera más fresa de por aquí te bombeó Siempre mensajes como esquejes, hoy afrontan con buen follaje El ingenio del ingenuo, la realidad se hospede en el paisaje Con más kilometraje en los zapatos que en el FT Hoy se te nubla y no llueve agua, así que protégete Con respeto dirígete, que en este plano todo es canjeable Si tú eres mierda con la vida, la vida contigo no será amable En seis días de la semana hago todo para avanzar Y en mi puto día de descanso hago todo menos descansar Ahora viene el autodidacta que a la nueva norma redacta Para educar al que se jacta de ser la promesa que impacta Y no, no los veo bro, en otros estados tirando show Toda la bandera sabe del pedo, lo ganado es trabajado por nuestro sudor Y bien saben que, lo que hay en DMVG Se trabaja por placer, hasta alcanzar el nivel Yo no miento cuando digo que lo voy a lograr Si lealtad fuera enfermedad, yo el que va a contagiar Ando metido en la calle, y de sobra queda el flow Está pesado y lo saben, siempre reviento los drums Todas tus ticas lo saben, siempre rompemos los shows Ando metido en la online, y créeme que me gustó Tengo cadena en el cuello, y yo en el corazón Me miro paseando en los cielos, y ando volando como un tron Lo que queremos es dinero, y matamos por ello Tu puta me besa todo el cuello, y la pongo en cuatro Benedicta y bien adicta, mi cripta maldita Bien indicta, vendeta bendita, la renta tu bandita Vuelvo a darles la vuelta, a la vuelta no me aguita Escucha aguita bendita, yo soy igual tu por la meta Nak Nak si no me respeta, la escena sin bajar braqueta En la fricción de la puta maqueta Nak Nak si no me respeta En la fricción de la puta maqueta En la escena sin bajar braqueta Nak Nak si no me respeta Fuck tan mejor que le meta La 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 sangre caliente pero ninguno de estos trae fiebre, somos 11 de las L, mamita ya no me cele, pon mi letras en tus manos y lo entenderás como si fueras Heller, se vuela encima del leño como Tao Pai Pai, no hablo del volumen si digo que peso más, yo soy el buster para los que se sientan más, dinas anti veganas por el exceso de grasa de este animal, el flow de la city acaba de entrar, todos tranquilos esto no es Arkham, como Matilda todo en su lugar, miren poco a poco empieza a pesar, meto goles como Benzema, mi flow veis y siempre crecerá, soy la leña y no me quemarán, como Jason viernes 13 ya, 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 causo terror como Myers, soy como Chucky en las calles, temen como el Satisfyer, me siento en Demon Slayer, jefe al estilo del Bayern, se habla cuenta los detalles, lo soy mejor que no me hablen, vencita vendeta son la semedad, algo se arrepientan a la brevedad, aunque tenga tetas aquí no hay piedad, dile a todos sus pecas que soy su papá, las cosas de frente la otra vez de un life, cualquiera es valiente detrás de su wife, por más que comente con hambre de likes, la envidia que siente la expongo en el mic, que es lo que sucede, tiran por las redes, luego retroceden, wax, lástima de ustedes, ya bajos se queden, quieren y no pueden, más, conmigo no jueguen, llévensela leve, nada más al llegue, prats, porque en esta sede, ponga el que la debe y después nos marcha atrás. ¡Suscríbete al canal!